Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es una palabra que da el apóstol Pablo con referencia a este tema. Por ningún motivo te coloques ropa de gente que ya murió, por ninguna razón puede ser quien sea tu abuela, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana. Por ninguna razón heredes estas cosas. Esto se ha vuelto una costumbre en muchas familias, aún dentro de muchos pueblos de Dios. Las personas heredando la ropa de personas fallecidas, personas que murieron de muchas circunstancias y no importa en las circunstancias que haya muerto. Usted dice, pero era cristiano, era cristiana. No importa, por ninguna razón usted acepte colocarse ropa de personas muertas, de personas que han muerto, que han fallecido. Oiga bien, el apóstol nos aconseja dos cosas. Limpiémonos de toda contaminación. Y lo primero que dice es contaminación de carne y contaminación de espíritu. Estas dos contaminaciones. Mire, hay gente que están viviendo unas cosas. Lo que ellos no disiernen o no saben es que muchas de estas cosas son contaminaciones, contaminaciones espirituales. Mire, si el olor físico puede quedar impregnado en una prenda, en una camisa, en una blusa, en algo, en ropa, en la tela, ahí queda ese aroma, queda impregnado ese humor de esa persona. Imagínese ahora lo espiritual. Esto va a parecer una locura. Yo sé que muchos me van a decir que eso ya es extremismo. Pero aunque usted no lo crea, en la ropa también queda la esencia espiritual de las personas. Y yo te lo puedo comprobar por la Biblia. La Biblia habla sobre el manto de Elías. La Biblia dice que cuando Elías se le soltó el manto, lo agarró el joven Eliseo y lo parte por la mitad. Y dice dónde está ahora el dios de Elías utilizando el manto de Elías. Lo que Eliseo estaba diciendo era que el espíritu de Elías estaba en ese manto. Se lo voy a repetir otra vez. Eliseo creía y estaba seguro que el espíritu de Elías estaba en ese manto. Ahora, hay muchos pasajes en la Biblia, bastante, donde habla acerca de esto. Cuando tú te has colocado la ropa de un muerto, llámese como se llame, abuelo, abuela, mamá, papá, tío, tía, hijo, hija, no sé. Pero esta práctica es diabólica. Esta práctica es satánica totalmente. Personas heredando las ropas, colocándose las ropas del familiar que murió. Ahí está el espíritu de esa persona también en su ropa. Aunque usted no lo quiera creer, créalo. Ahí está el espíritu de esa persona. O sea, Eliseo, Eliseo creyó que en el manto de Elías estaba su espíritu. A Elías se le suelta el manto. Eliseo lo coge, lo parte en dos, golpea las aguas y dice dónde está el Dios de Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay muchas cosas que pasan cuando tú te pones ropa de alguien que murió ya. Muchas cosas. Uno. Sus contaminaciones también van a pasarse a ti, a tu cuerpo. Es por eso que hay familias que heredan estas cosas. Heredan ahora no solo la ropa. Hay muchas cosas que los cogen y se lo colocan o lo meten a su casa. Muchas cosas. Y las contaminaciones espirituales que esa persona tuvo se te van a pasar a ti. Si tú te colocas las ropas de un muerto, las contaminaciones espirituales de esa persona se te van a pasar a ti. Así que debes tener mucho cuidado. Y de esta práctica se desprenden muchas. Por ejemplo, mire, el apóstol dice que nos limpiemos de toda contaminación. Y cuando habla de contaminación, está hablando de contaminaciones de la carne y contaminaciones del espíritu. O sea que hay cosas que contaminan nuestro cuerpo y el apóstol Pablo no creo que se esté refiriendo netamente a, por ejemplo, al aire, al sucio. Está hablando de que hay contaminaciones del diablo. Hay operatividades satánicas que tocan nuestro cuerpo y lo contaminan. A veces nosotros buscamos cosas, tocamos cosas y creemos que porque como son físicas, eso no me puede afectar. Y vamos a ver que estas cosas muchas veces no solo afectan la parte física, sino que también logran afectar la parte espiritual. Por eso Pablo lo dice, limpiémonos de toda contaminación. Usted debe buscar que puede estar contaminándole. Tal vez esa ropa de muerto que te estás colocando. Te ha transferido todas las contaminaciones de ese muerto, sus enfermedades, sus problemas, hasta su carácter. Muchas cosas pueden estarse transfiriendo. Si tú usas ropa de muerto, por favor, bota eso, no guardes eso, deshazte de esa ropa. Ya esa persona se la colocó. Quién sabe cuántas veces que habrá hecho con eso. No te eches eso encima. Eso es una práctica diabólica. Al que usted me diga, pastor, usted no tiene sentimientos. Escúcheme, esto no es de sentimientos. Esto es de sabiduría. Esto es de caminar en la luz, caminar en la verdad. Es que esto de plano se se puede evidenciar de que esto esto es una práctica que no es normal. Colocarse ropa de una persona que ya murió. Santo es el nombre del Señor. Eso de plano ya no necesitas mucho para entender de que aquí se pueden estar moviendo fuerzas diabólicas, enfermedades que se transfieren. Yo conozco gente que heredó la ropa de un familiar muerto y sabe qué pasó? Cuando empezó a experimentar las mismas enfermedades. Que ese familiar de ese familiar aún vamos más allá, porque estas personas no solo experimentan las contaminaciones de ese familiar que murió, sino que también lo sienten, sienten supuestamente la presencia de ese familiar. Oyen que ese familiar los llama, les habla, sienten su voz, oyen su voz, porque es que ya hay una operatividad diabólica. Tú estás teniendo contacto con algo que esa persona en vida tenía, pero que ahora está muerta y todo lo que en él trabajaba, todo lo que sobre él venía, todo lo que a él lo tocaba. Tú tienes su ropa y eso también te va a tocar a ti, te va a pasar a ti. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú sigues usando la prenda de un muerto. Ahora, mire lo tremendo, porque no solo queda ahí. Hay personas que también cuando esa esa ese pariente, ese familiar muere, también que hacen, echan de su cabello dentro del cajón, echan sus nombres dentro del cajón, echan una un hilo, una prenda de ellos dentro del cajón. Mucho peor, porque entonces ya se están ligando, se están conectando con con el espíritu de muerte de ese cuerpo, de ese familiar, de esa persona que ahora está muerta. Y ese cabello tuyo, tu nombre, si lo echaste en el cajón, se va a ir a la tumba con él. Tú lo que estás haciendo es un pacto, un pacto diabólico. Tú estás haciendo un pacto satánico. Y lo más probable es que todos los demonios, los espíritus que operaban en ese familiar, las luchas, las contaminaciones te persigan a ti también. Yo quiero hacer una oración antes de continuar, porque quiero ir rompiendo esto poco a poco. Si tú tienes esa costumbre de colocarte ropa de gente muerta, que gente que murió hace rato y tú quisiste quedarte con la ropa, con las camisas, con los pantalones, con las faldas y tú te quisiste quedar con eso. Vamos a renunciar a eso ahora mismo en el nombre de Jesús. Inmediatamente tú vas a deshacerte de esa ropa. No es bueno guardar eso. Eso tiene contaminaciones. En esa ropa hay una operatividad espiritual impresionante. No te imaginas cuánto bendito sea el nombre del Señor. Padre, ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Señor, reprendemos Dios mío. Toda contaminación ahora. Señor, que haya venido por el uso, Señor, de ropa, de muertos, de personas fallecidas, Señor, sean camisas, pantalones, blusas, faldas, zapatos, Señor. Toda prenda, Señor, de una persona que ahora está muerta. Señor, que alguien la haya usado. Le desligamos. Ahora destruimos toda ligadura, toda alianza, toda conexión, toda contaminación en el poderoso nombre de Jesús. Yo declaro libre tu vida en el nombre de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo, limpiamos ahora nuestras vidas, limpiamos nuestro cuerpo, limpiamos nuestra alma, limpiamos nuestro espíritu de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos, dilo conmigo ahora mismo. Toda contaminación que vino a mí cuando usé la prenda, cuando usé la ropa de una persona muerta, de una persona fallecida, una ropa que ella había usado, una ropa que él había usado. Yo me desligo. Vamos, dígalo conmigo ahora. Yo me desligo de toda prenda, de toda ropa que coloqué en mi cuerpo y que le pertenecía a alguien que ya murió. Toda contaminación espiritual que venga a mí a través de este medio. Me desligo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, vamos, dígalo. Espíritu Santo, ven sobre mí, dentro de mí y santifícame, purifícame de toda contaminación. Lávame, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Que mi vida sea purificada ahora en el poderoso nombre de Jesucristo. Que la sangre de Cristo me limpie, me lave de toda contaminación espiritual en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Se están rompiendo, se están rompiendo. Esas ataduras, esas ligaduras se están rompiendo en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Así que renuncia. No guardes eso. No guardes eso. Bótalo, bótalo. Te van a decir que no tienes corazón, que no tienes sentimientos. Bótalo. No haces nada con eso. Pastor, que es un recuerdo que tengo. En ese recuerdo, en esa ropa, hay una operatividad espiritual. Una operatividad. Vas a sentir la presencia de esa persona en tu casa. Pero te aclaro. No es la persona como tal. Son los demonios. Son las contaminaciones. Son las brujerías. Son las maldiciones. Son los espíritus que están operando a través de eso. Mira, como te dije en mi video pasado, la brujería o la gente que tira brujería busca puntos de contacto. Ropa de muerto es un punto de contacto. Así que. O tus sentimientos o tu salvación o tu bendición. Bendito sea el Señor. Ahora tú no necesitas ropa para acordarte de un familiar. Bendito sea el nombre del Señor. Deshazte de todo lo que los demonios puedan atraerlos a ellos o ellos puedan conectarse con eso. Santo es el Señor. Si tú tal vez se murió el familiar y echaste en su cajón, en el cajón del muerto. Esto es una práctica que se realiza en muchos países. Entonces, dentro del cajón, los padres tenían esa costumbre, tenían esa costumbre. Por ejemplo, imagínese, yo llegué donde a donde llegué en el satanismo. Cuando murió mi mamá, yo lo que tenía eran 10 años. ¿Qué hizo mi familia? Cogieron nuestros nombres, los escribieron en un papel y lo echaron dentro del cajón. También cogieron cabello de nuestro cabello, nos cortaron un trozo de cabello y lo echaron dentro del cajón. Yo terminé siendo un terrible satanista. ¿Sabe qué pasó? Me ligaron con un muerto, aunque era mi mamá. Aunque era el ser que yo más amaba, mi mamá. Pero ya ella no estaba en ese cuerpo. Ese cuerpo físico que se iba a empezar a descomponer, lo iban a pelear demonios. ¿Sabe qué empezó a pasar? Desde la misma noche que echaron cabello mío y el nombre mío en un papel dentro del ataúd de mi mamá, empecé a ver demonios que se me aparecían. Recuerdo que aquella misma noche se me apareció una mujer, una mujer negra, no le podía ver su rostro y se me paró detrás de un árbol. Fue algo impresionante que empecé a sentir. De ahí en adelante mi vida no fue la misma. Claro, esos son pactos satánicos. En Latinoamérica esta práctica es muy común verla. Cómo cogen y echan cabello, los nombres de familiares dentro del cajón del muerto. Los hijos cogen el cabello de los hijos. Si la mamá murió, entonces a todos los hijos le cortan cabello y lo echan allí. Le toman los nombres y lo echan allí. Mire, esto es diabólico, esto es brujería pura, satanismo puro. Esto no es nada bueno. Esto no te va a traer nada bueno. Si contigo lo hicieron, tú echaste cabello tuyo, echaste una prenda, echaron tu nombre allí. Hay que desligarte porque eso provocó una atadura, una contaminación. Como dice Pablo, el apóstol en Segunda de Corintios 7.1 lo dice claro. El apóstol Pablo dice limpiémonos pues de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Si tú hiciste eso, si echaron tu nombre en un cajón, si echaron cabello tuyo en un cajón con un muerto adentro, si echaron una prenda, un pedazo de ropa, echaron algo, algo que te ligara. Voy a orar en el nombre de Jesús, precioso Padre. Ahora mismo, Señor, toda conexión, Señor, que haya en el ataúd, Señor, de un muerto con la vida de esta persona. En el nombre de Jesucristo le desligamos. Ahora eres desligado, desligada en el poderoso nombre de Jesús. Se rompe toda conexión entre tu vida y el muerto, el cuerpo del muerto. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, ahora mismo la sangre de Jesucristo rompe la sangre de Jesucristo, te desliga la sangre de Jesucristo. Ahora toda alianza, todo pacto con la muerte, con el cajón, con el cuerpo muerto de una persona. Ahora se rompe, se destruye con la espada del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo, destruimos toda obra satánica y diabólica en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Eres libre, diga conmigo, soy libre de todo pacto que hice de niño. Cuando eché mi nombre, cuando eché mi cabello, cuando eché una prenda en el cajón de un muerto, me desligo de ese pacto en el poderoso nombre de Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mire, es tanto esto que tener contacto con los muertos, el Señor, el Señor lo prohíbe. Gente en la que Dios quiera obrar, Dios quiera usar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocemos a Sansón. El Señor, una de las cosas que le dice a Sansón para el poder operar en su vida es que no toque nada muerto. Y lo primero que Sansón hizo fue tocar a un león muerto. Estaba prohibido, prohibido por Dios en la vida de Sansón que tocara cosas muertas. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes que ministraban al Señor, que entraban al lugar santo y al lugar santísimo, no podían tocar cosas muertas, no podían porque se contaminaban. Ahora imagínese si esto contamina ahora esta práctica de estar echando el nombre, de estar echando cabello. O sea, es como un pacto, mejor dicho, hasta que tú te mueras, será porque eso va a estar con ese muerto allí hasta que se descomponga esos esos demonios que empiecen a pelear ese cuerpo porque empiezan a pelearlo. Empiezan a pelearlo. ¿Por qué? Porque ellos quieren tomar la imagen de ese muerto para aparecerte, para que tú digas se me apareció mi abuela, se me apareció mi papá, se me apareció mi hijo. Para ellos poderse ver como ellos, aparecerse y que tú creas que es tu abuela, tú creas que es tu abuelo, tú creas que es tu papá, tú creas que es tu mamá. Pero todo eso pasa porque hay una conexión, hay una conexión. Santo es el nombre del señor. Aunque la abuelita muerta dejó el vestido de matrimonio con el que ella se casó y te lo dejó para que tú te casaras y ahora tu matrimonio está como el de ella, está desbaratado, está destruido. Mire, hay una operatividad, hay una influencia a través de la prenda. No use ropa de gente que ya murió, que se murió. Esa gente se colocó esa ropa, esa gente se puso esa ropa, esa gente sudó esa ropa, esa gente cuánta brujería le tiraron, cuántas contaminaciones, cuántas cosas hicieron con esa ropa y tú te la vas a colocar. Mire, es que ni prestada. Yo no uso ropa ni de gente viva. Bendito sea el señor. Aunque que que para que me presten la camisa, mira y a nadie le presto mi ropa, a ninguno le presto mi ropa. Bendito sea el nombre del señor. Ni mis zapatos, ni mis medias, ni mis corbatas, ni mis sacos, ni mis camisas. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo sé que en la ropa hay una operatividad. Es lo que tú te colocas encima. La ropa, esto habla de cobertura. Habla de cobertura. Bendito sea el nombre del señor. Y hay que tener cuidado porque hay una operatividad espiritual, hay contaminación. Yo no sé a usted que le gusta colocarse ropa de gente. Imagínese si hay transferencia con personas que están vivas, que te prestan ropa. O tú a veces que tu hermana mundana, tu familiar impío mundano te dice préstame unos zapatos, préstame una blusa, préstame una camisa, me voy para la discoteca, me voy a bailar. Y vienen de allá, mira, recontraendemoniados. Y aunque tú laves eso con jabón, lo metas en la lavadora, le eches lo que quieras echarle, ya hay una operatividad allí. Te colocas eso encima y entonces empiezas a sentirte extraño. Le estoy diciendo esto por experiencia, experiencia. Santo es el nombre del señor. Yo conozco mucha gente que ha venido donde mí y me dice apóstol, no se me quita el dolor de cabeza. Qué será? No, no encuentro nada, no encuentro nada. Le dije piensa una vez una 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 hermana de la iglesia me dijo. Yo recuerdo que lo único que hice fue prestarle una blusa a mi hermana que iba para una discoteca. Y cuando vino, yo a los días me la coloqué y desde ahí me comenzó el dolor de cabeza. Le dije contaminación. Hay una contaminación y esa contaminación se transfirió por medio de la prenda, por medio de la ropa. Mira, Satanás es astuto. Es por eso que aún cuando usted vaya a comprar ropa, tenga cuidado porque hay ropas que están consagradas a demonios. Y cuando tú te la echas encima, ellos vienen porque la ropa habla sobre cobertura. No le prestes tu ropa a nadie. No le prestes tus camisas, pantalones, zapatos, sacos, nada a ninguno. Ah, que tú eres malo porque no me quieres prestar. Hay una operatividad allí. Bendito sea el nombre del señor. Hay transferencia. Ahora imagínese si hay transferencia prestándole tu ropa a vivos que contaminan también. Ahora tú imagínate ropa de muertos. Imagínate colocarte ropa de una persona que murió. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Vamos, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar para que todo eso se rompa en el nombre de Jesús. Si tú lo has hecho, pídele perdón al señor. Dile ahora mismo, precioso Jesús, te pido perdón por estar practicando esto. Señor, ahora sé que esto es ocultismo, que esto es espiritismo. Señor, y en este momento yo renuncio a esta práctica de colocarme ropas de personas que ya han muerto, de estar prestando mi ropa a otras personas, de haber echado mi cabello o mi nombre en el cajón de un muerto, con un muerto. Te pido perdón por la práctica que en mi ignorancia yo hice y te pido que ahora, señor, con tu preciosa sangre me limpies de toda contaminación. Lávame, Espíritu Santo. Límpiame ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Jesús santifica todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Yo reprendo. Vamos, repite eso conmigo. Yo reprendo toda contaminación que haya venido a mí. Reprendo toda contaminación espiritual hacia mi cuerpo y hacia mi espíritu en el poderoso nombre de Jesús. Me declaro libre por el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo. Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son santificados ahora y libres. Toda conexión con la muerte, toda conexión con el cuerpo muerto de alguien. Me desligo ahora. Vamos, diga eso. Toda conexión con el cuerpo muerto de alguien. Llámese como se llame cualquier familiar con el que yo haya hecho esto. Me desligo del cuerpo muerto de alguien en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora mismo declaro mi vida santificada, purificada en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén y amén. Aleluya. Mire. Esto parece una locura, parece una locura. Parece como que cosa de otro mundo, de otro planeta. Pero esto es real. Esto es real. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. Esto es real y hay que reprenderlo. Hay que cancelarlo. Hay que rechazarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Deje de estar practicando esas cosas. No continúe con esas prácticas satánicas. Que por generaciones se ha venido practicando, se ha venido transmitiendo, traspasando de una generación a otra. Sea libre en el nombre de Jesús. Y vuelvo y le repito lo que dijo el apóstol Pablo en segunda de Corintios 7.1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos tales promesas. O sea que estas contaminaciones detienen esas promesas, detienen esas bendiciones, estancan esas bendiciones. No dejes que nada detenga las bendiciones que Dios te ha dado, las promesas que Dios te ha hecho. Así que espero que esta palabra te haya bendecido y te haya abierto los ojos y hayas reaccionado. Hayas reaccionado. Bendito sea el nombre del Señor. Te quiero recordar si quieres ser parte de la Escuela de Hombres y Mujeres de Guerra Espiritual, despertando a los valientes. Josué 3.9, donde dice que hay que despertar a los valientes. Dale al botón que dice unirse. Allí en ese botón te va a aparecer algunos beneficios que se le está entregando. Se le va a dar a los que se unan como miembros de mi canal y sean parte de esta Escuela de Guerra Espiritual. Despertando a los Valientes, las personas que se unan y que ya se unieron y se hicieron miembros. Por favor, escríbame, escríbame y déjeme su número de celular, porque todas las personas que estén o se hayan hecho miembros de la Escuela de Guerra Espiritual, despertando a los valientes, los vamos a meter en un grupo de WhatsApp donde les vamos a estar enviando los talleres, los materiales, las conferencias en PDF. Aquí en el canal vamos a subir las conferencias en video. Solamente los que estén como miembros, los que se hayan unido, se hayan hecho miembros en la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación, despertando a los valientes, Josué 3.9, van a poder recibir estas conferencias. Son solamente para los que se unan, los que se hagan miembros. Allí en el botón unirse, usted debe darle clic y él le va guiando en lo que debe hacer. Y en el WhatsApp, usted me debe dejar su número de celular, de WhatsApp. Escríbanme aquí en el chat, envíenme lo que yo solo lo veo, yo lo veo y después lo elimino para incluirlo en el grupo de WhatsApp y enviarle todo el material escrito PDF, conferencias, talleres y toda la instrucción para que usted se convierta en un poderoso guerrero. Aleluya del Señor en guerra espiritual y en liberación. Amén. Así que Dios te bendiga, te espero, únete para que así puedas entrenarte, prepararte para esta poderosa guerra y salir vencedor. Yo soy el apóstol Pablo Martínez, ex satanista. El Señor me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable para que hoy conozcas todas estas revelaciones. Dios te bendiga, te espero en mi próxima enseñanza y recuerda, seguimos, seguimos, estamos en guerra espiritual. El Señor me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable para que hoy conozcas todas estas revelaciones.